Ya me siento despegado Nadie cree en mi opinión Nadie cree en mi opinión Y si solo es el aliento de mi alma Que alimenta mi calor Tanto tiempo y todo para vos Si me encuentro hablando solo Si me encuentro hablando No me importa es mi obsesión Si volando me descubro mis heridas Ya no me importa mi dolor No reces por mí No hables, no hables, no hables por mí No reces por mí No reces por mí No hables, no hables, no hables por mí No reces por mí No reces por mí No reces por mí